Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Gerencia para Todos tiene la misión de promover el liderazgo y la innovación para el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos. Por eso, es necesario que generemos oportunidades de negocios. Existen tres elementos necesarios para la generación de oportunidades. Ellos son las ideas, el conocimiento y las destrezas, los cuales interactúan de una manera conjunta cuando se enciende un emprendimiento, cuando inicias la construcción de tu propia máquina financiera para surfear la inflación. Es necesario que en la construcción de tu emprendimiento realices compromisos, seas responsable, dedicado. Es necesario que también examines el ambiente y que puedas ofrecer en este emprendimiento, en esta máquina financiera, puedas ofrecer un servicio diferenciado. Puedas ofrecer soluciones a tus clientes, aún en las circunstancias más difíciles. No toda idea tiene el requisito de ser factible. Es necesario que la idea sea factible, sobre todo, insisto, en circunstancias difíciles. Siempre será posible emprender, siempre será posible construir máquinas financieras para surfear la inflación. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. Soy Rafael Nieves y esto es Gerencia para Todos. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciaparatodos en Instagram, arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.